Un grupo de 20 propietarios de los terrenos que se encuentran entre la vía La Legua y Coscomba, en donde pasará la vía de evitamiento Autopista del Sol, quemando llantas y alzando su voz de protesta, hicieron que la empresa constructora Provías paralice los trabajos por más de media hora, exigiendo a la alcaldesa piurana Rubi Rodríguez la pronta zonificación de los terrenos para que sean valorizados con un precio justo. Ahorita nos están valorizando una tasa que ya hace tres años atrás, o sea, que ya ese precio para nosotros ya lo sabemos por el septiembre, muchos años, pero que pasa el problema ahorita lo crea la alcaldesa, la señora Rubi Rodríguez, que se nos comprometió con nosotros. ¿Les prometió? Nos prometió, justamente, en la reunión que tuvimos ahí en el consejo con ella, a las cuatro de la tarde ella nos prometió, se prometió con nosotros ayudarnos a tener un índice para la zonificación del área. Nosotros le creímos, pero ¿qué pasa? Que ahorita este problema sucede por ella. El asesor legal de los propietarios, Julio Luis Castillo Lachira, informó que la zonificación de los terrenos implica que sean inscritos en la categoría de macrourbanos o urbanos y no como rústicos, que significaría que su valorización aumentaría. La valorización viene sin zonificación, es decir, la zonificación que por parte de nosotros ya lo hemos solicitado a la misma alcaldesa y no solamente nosotros, sino a la misma empresa de Provías también lo hemos solicitado mediante oficio y a parte del organismo de los CUPAS, que lo preside el señor Arellano, también ha solicitado que ya se apruebe esta parte de lo que es la zonificación, pero hasta el día de hoy... ¿Qué implica esa aprobación de la zonificación? Lo que implica la aprobación de la zonificación es que los terrenos que están con la categoría de rústicos sean tomados en cuenta con una nueva categoría, lo que significa, claro, con macro urbano como en zona de expansión urbana. ¿Esto significa incrementar el costo? Eso significaría que el costo de los terrenos, de todos nosotros, incrementa en unos puntos más, que es para beneficio de nosotros. Según indican los propietarios, actualmente solo les quieren cancelar de 12 a 14 nuevos soles el metro cuadrado de la propiedad. Asimismo, manifestaron que obteniendo la zonificación, el precio aumentaría a un 50%. Esperamos la alcaldesa que nos dé la zonificación, la zonificación del terreno para así haiga un precio justo, un precio justo. Nos tienen engañados, nos dicen una fecha, otra fecha y continuamos en lo mismo. Eso es lo que esperamos, por eso estamos haciendo este bloqueo, tratando de ingresar, pero no lo vamos a permitir, hasta que no nos den la solución. La alcaldesa, pedimos a la alcaldesa que nos dé la zonificación de los terrenos. Llevamos ya, desde el 2008, seis años continuamos en ello, y todavía no nos dan la... ¿Y es irrisorio la suma que le quieren dar? Es algo irrisorio, señores. ¿No se ajusta a...? Los propietarios han amenazado con realizar una serie de protestas, hasta lograr que la alcaldesa Rubi Rodríguez les brinde la zonificación de los terrenos. Cabe informar que son 90 las personas perjudicadas.